Esta embarcación de propiedad del director del periódico original de Cimití en el sur de Bolívar fue incinerada por desconocidos según lo denuncia el propio ofendido. Personas desconocidas hicieron explotar, echaron gasolina a mi chalupa que era el medio de transporte para conseguir las noticias en el río y repartir también el periódico físico. Todo apunta a que son cuestiones políticas debido a las denuncias que nosotros hacemos en el medio acerca de Cantarayos, San Pablo y Cimití especialmente. Según el denunciante, todo obedece a retaliaciones por sus posiciones políticas en el original. Ahí demuestra que nosotros los periodistas no tenemos que dejarnos comprar por los políticos de corrupción y tenemos el derecho, porque nosotros que no sirve irnos para Canadá, para ningún país, nosotros morimos aquí de frente al sol comentándole la verdad a la gente. Eso es lo único que nosotros tenemos y que las medidas de la UNP fueron devastadoras para mí porque yo tenía esquema de seguridad y ellos me quitaron el esquema de seguridad. Aunque el comunicador no ha formulado la denuncia correspondiente, las autoridades adelantan ya las investigaciones de rigor.